En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ven Espíritu Santo en este despertar y en este amanecer. Ven Espíritu Santo a llenarnos de tu luz. Ven Espíritu Santo a caminar con nosotros. Ven Espíritu Santo que necesitamos de tu santa y grata presencia. Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En tus manos ponemos esta semana. A ti te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones. A ti te entregamos nuestros pensamientos, Señor. Y todo nuestro andar y nuestro caminar. Tú que eres nuestro refugio, que eres nuestra salvación. ¿A quién podemos nosotros temer si tú estás con nosotros? Si tú caminas con nosotros, amado Padre celestial, en el amor de tu Hijo. En esta semana. Una semana tan importante para cada uno de nosotros, los católicos. Aquellos cristianos que creemos en un Cristo vivo y que camina cada día más con nosotros. Esta semana donde el Señor sabía ese momento que le aguardaba. Y sentía ese dolor y esa tristeza en su corazón. Pero Él confió al Padre en su vida. Fue obediente a los mandatos del Padre. Así también vamos a pedirle al Dios Padre, en Dios Hijo, que derrame esa gracia de amor en nosotros. Que derrame un espíritu de obediencia. Que derrame en nosotros un espíritu de fe, de creer, de esperar y de confiar. Que podamos nosotros abandonarnos al Padre, como Cristo Jesús se abandonó a Él. Que podamos nosotros creer fielmente y saber que el Señor es nuestro refugio. Que es la salvación. Que por qué nosotros temer tantas veces en nuestras vidas. Si Cristo está con nosotros. Si el Padre nos ha regalado lo más hermoso que a su Hijo Cristo Jesús, quien nunca nos desampara. Quien se acuesta con nosotros. Quien se levanta con nosotros. Quien camina delante de nosotros todos los días de nuestras vidas. Yo te invito que en este lunes hermoso de esta semana, santo. Esta semana de reflexión. Esta semana de nosotros caminar cada minuto, cada segundo en oración. Le vayamos entregando a Cristo Jesús nuestras debilidades. Y le vayamos pidiendo a Él que nos dé la fuerza, que nos dé la fe que Él tuvo para aferrarse al Padre y obedecer al Padre en todo momento. Que Cristo Jesús sea tu amparo. Que Cristo Jesús sea tu fortaleza. Que Cristo Jesús sea la luz en tu amanecer. Que Cristo Jesús sea el anochecer en tu vida. Y que su rayo de misericordia, de amor y de perdón, renueve en tu vida, tu hogar y toda tu familia. Y que su preciosa sangre nunca te abandone. Y haga un vallado a tu alrededor y a los tuyos, cubriéndote, dándote la fuerza, sosteniéndote y llevándote a sus pies cada día más. Que Dios te bendiga. Que Dios camine contigo cada día más. Y que esta sea una semana para reflexionar en qué estamos fallando. Qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Y qué necesitamos nosotros. Que el Señor renueve en nuestras vidas para estar cada día más cerquita de Él y aumentar nuestra fe y nuestra fortaleza. Que Dios te bendiga. Bendiciones, paz y bien.